Mentiras, falsas que duelen Promesas que no cumplirás Mendigas, un beso en la frente La gema del alma abrirás Y otra mañana en solitario Viendo las nubes despertar Cuando no sientes ya los brazos Esto lo queda a imaginar Creencias que no son tan ciertas Poderes que nunca tendrás Tus sueños te mantienen con vida La vida que nunca tendrás Y abres tus venas al descanso Viendo a la gente pasear Undes tus labios en el cuello Donde la espuma sabe amar Y otra mañana en solitario Viendo las nubes pasear Cuando no sientes ya los brazos Y solo queda a imaginar 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 Y solo queda a imaginar